Pues resulta que la mayoría de las casas estas que delgilan el B&B son de esta compañía o monopolio o lo que sea. Y bueno pues yo he estado aquí en la calle Nueva, que es una especie de platería para los que somos murcianos. Como podéis ver, peatonal. Sólo pues que aquí las tiendas son más o menos las mismas que los centros comerciales y algunas pues que tenemos nosotros en otras partes. Y también tienen compañías pues de helados y cosas que son más de turistas porque aquí la verdad es que hemos estado andando y no hemos visto mucho malagueño. La mayoría de la gente, ahora sí estoy viendo, pero hace un par de horas lo único que veía yo era gente extranjera. Calles peatonales. Una casa del libro. No típico del centro de todas las ciudades europeas. Sólo que aquí pues tienen cosas temadas. igual que en platería tienes trapería que se cruza pues aquí la calle nueva pues tiene otra calle peatonal esta es la plaza de la constitución donde se leyó la constitución de Cádiz aquí hay una plaquita que lo dice aquí está bueno hoy es lunes después de semana santa con lo cual pues todavía quedan las están quitando la tenía en Málaga están las sillas estas, las tribunas que han puesto porque por aquí pasaban las procesiones de semana santa la gente tiene un acento especial y bueno pues turistas muchos helados distintos muy peatonal todo todavía quedan cosas pues de decoradas de semana santa más calle peatonal las típicas multinacionales de centro de ciudad y bueno ya se me cansa el brazo así que aquí lo dejo gracias gracias